Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la compra semanal y nada, como veis acaban de traerme toda la compra así que os voy a ir enseñando primero voy a empezar con Mercadona porque tengo varias cosas de congelado y demás así que nada, empiezo por ahí por aquí mi marido ha cogido unos palitos de merluza a la romana para probarlos, a ver qué tal y no sé si estos se pueden hacer al horno no, estos no se pueden hacer al horno estos los tendré que hacer en la sartén es que a mí los de romana siempre me suena a que no se puede hacer en el horno y así ha sido por aquí unos nuggets de pollo que esto está muy rico y sí que se puede hacer al horno esto sí y aparte sale súper crujentito y súper bien y aparte sin utilizar nada de aceite los langostinos estos que son las colitas estas rebozadas que esto sí o sí se tiene que hacer frito y sí que está rico a mí la verdad es que me empalaga un poco porque tiene mucha masa y poca gamba dentro pero sí que es verdad que a mi marido y al peque les encanta así que yo como dos o tres y ya la verdad es que me hincho muchísimo seguimos con estos pimientos así a tiras que es que quiero hacer ensaladilla rusa que todavía tengo la otra mitad de la bolsa que me sobró y solo me faltaban los pimientos así que los he cogido ya a tiras porque los quiero hacer el lunes que tengo pediatra con la peque y pues sé que voy a ir súper liada entre la casa el peque y ahí está y ir a la revisión y demás así que súper rápido se cuece lo que es el preparado que viene de Mercadona y se escurre, se deja enfriar un poquito y cuando ya está fresquito cuando está así templadito yo lo meto en la nevera y ya se termina de enfriar y justo antes de irme pues lo mezclo con estas tiras con huevo duro que ya tengo cocido esto de Mercadona que tengo tres todavía ahí con esas tres esto y un poquito de atún y maonesa y comida lista un botecito pequeño de garbanzos tengo caldo y quiero hacer un poquito para comer un día que también es una comida rápida pero no como siempre pues nosotros los garbanzos pues no los ponemos nunca remojo y yo creo que ya lo hemos dado por imposible entonces directamente los compramos así que simplemente cuando está cociendo ya el caldito que le va a estar los fideos o el arroz o como cada cual se coma el caldo del puchero se le añaden los garbanzos ya escurridos y listo un bote grande de garbanzos y este es porque quiero hacer un potaje de garbanzos y la receta que yo utilizo ya viene con estos garbanzos porque es que los secos no había manera de que se quedaran blanditos blanditos como estos así que he optado ya por lo facilito y ya está por aquí para tomar de postre o de picoteo así para mediodía para mi mediodía o por la tarde o mitad de tarde o lo que sea es piña al natural en rodajas que está súper rica un pack de seis botellitas de estas del peque de bronchales con pitorrito que es que ahora con la calor todos los días se bebe una cuando salimos y la otra cuando va a la escuela de verano y ahí vamos así que todavía le quedan unas cuantas porque ya tenía de otras veces pero ya le he pedido a mi marido que lo he comprado porque ahora con la calor que hace sí o sí hay que tener de esto por aquí los seis mini bricks estos de leche que él se toma para cuando sale a mediodía de la escuela de verano de camino a casa y estos ya van al frigorífico porque con la calor que hace os digo es que yo no sé dónde estéis vosotros donde viváis el calor que puede hacer pero aquí está siendo tremendo estos días que no se puede vivir sin el aire acondicionado abren la ventana y no entra viento o sea entra fuego fuego de la calle entonces no se puede abrir las ventanas así que ahí vamos ahí vamos gastando como si no hubiera un mañana que cuando llegue la factura de la luz yo no quiero saber nada dos botellitas de limonada que ya sabéis que esto no puede faltar aparte está súper fresquito para mediodía para comer esto nos apetece un montón el spray este eliminador de olores que yo lo uso mucho en las cortinas por encima de la colcha y demás que le deja a la habitación un olorcillo súper bueno así que os lo aconsejo también lo que pasa que sí que es verdad que hay que usarlo con un poquito de conocimiento que si le usas mucho como que empalaga un poco y se te sube para arriba y se te mete en la garganta así que con un poquito de control que Dios que se me va la mano a veces ya han habido días que entran a la habitación y no puede ni respirar dentro por aquí estos recambios de la fregona que mi maldito se ha equivocado porque yo lo uso los que suelo utilizar son los de los hilos de estos de microfibra pero bueno lo usaré y cuando se estropeen que estos se estropean un poquito antes pues los cambiaré por los otros y ya está empezamos con los seis bricks de leche de estos de milbona semi desnatada calcio que nunca puede faltar que aquí en esta casa el vasito de leche para desayunar sobre todo para el peque yo ahora estoy tomando café pero para el peque para desayunar y luego para por la tarde que yo me suelo hacer otro café de estos de Nescafé y el otro vasito de leche así que un brick de estos de leche nos dura día a día y medio más o menos un pack de estos de seis botellas de dos litros porque todavía nos quedaba un paquete o medio paquete por ahí así que esta semana solo hemos cogido uno la semana pasada no compramos y esta semana reponemos cuatro botellitas de estas de coca-cola de dos litros que nos pueden durar pues eso dos semanitas porque con el calor que hace de vez en cuando pues te apetece tomarte un vasito de coca-cola fresquita y ahora los fines de semana sobre todo nos aprovechamos y algún mediodía o algo con el almuerzo o lo que sea pues eso un vasito fresquito de coca-cola con unos hielitos y aquí tranquilitos con el aire acondicionado que es el único sitio creo yo donde se puede respirar una botellita de estas de amoníaco perfumado con detergente que es el que siempre suelo usar de Lidl ya lo sabéis una botellita de vino para cocinar que para alguna receta siempre solemos echar un poquito el gel lejía que sabéis que es el que siempre suelo usar en las rutinas de limpieza por dentro del inodoro para mantenerlo y ya sabéis utilicé el de spa pero no yo creo que hasta el olor a lejía y demás siento que está desinfectando y está limpiando mejor dos bricks de zumo de naranja porque mi marido aparte del café con leche que yo lo suelo preparar siempre se suele tomar un vasito de zumo de naranja fresquito para desayunar el vinagre de limpieza que esto no puede faltar en esta casa que sabéis que lo utilizo para limpiarlo todo una botellita de estas de detergente para el lavavajillas que ya me va durando un montón y aparte deja un olorcito súper bueno dentro del del lavavajillas y limpia todo bastante bien os lo puedo decir que alguna marca blanca deja ahí algo pero este lo deja todo limpio y al final pues cuesta un poquito más caro pero la verdad que dura bastante y entonces pues te compensa ocho panecillos de estos que son los que usamos para los bocadillos del peque aquí van ocho panecillos de estos que no me acuerdo esto es panecillo rústico o algo así que lo congelamos y nos gusta mucho para sacar para comer o para almuerzos y demás también lo usamos y este un repelente porque nos están linchando literalmente sales a la calle y parece que te estén esperando en la puerta para picarte es increíble yo es que os enseñaré a las piernas pero es que dan pena mis piernas dan pena llenas de picaduras de mosquitos estuvimos en el parque pues eso que vas al parque un ratito con el peque un ratito que me senté me lincharon así que pues eso y me eché del de este que compramos de Mercadona pero es que no lo sé es que yo creo que ya no hay nada contra ellos así que voy a probar este a ver un zumito de piña para los para los desayunos de mi marido también y yo alguna vez para algún almuerzo si a lo mejor me saco un poquito de fruta lo acompaño con un poquito de zumo de piña una coliflor porque mañana para comer mi marido va a hacer un poquito de arroz con coliflor y bacalao una malla de cebollas que ya me había quedado sin una mallita de dos kilos de naranja para los desayunos de los fines de semana para tener zumo recién exprimido la maonesa que solemos usar siempre ya sabéis que siempre solemos usar de esta marca mi marido se ha cogido este desodorante en spray que suele usar siempre de él siempre suele usar de esta marca la verdad va probando de vez en cuando yo es que yo no sé si os pasa a vosotros pero yo con el desodorante tengo un problema y es que enseguida me salen los bultitos estos que salen golondrinos nosotros aquí los llamamos golondrinos que son como como granitos como cuando te salen granitos cuando tienes algún pelo enquistado y duele un montón entonces en verano sí que uso así desodorante pero que sea siempre que no lleve muchas cosas ni tape mucho el poro porque si no es que es horrible por aquí un paquetito de pañales de la talla 1 para la peque que estos ya sabéis que los solemos usar mucho con la peque del día y demás y van muy bien el paquetito este de toallitas para el bolsito que lo suelo usar de vez en cuando también para el peque y eso porque lo llevo en el carro y lo suelo usar entonces como ya me quedaban poquitas pues para tener ahí para reponer un pack de estos que van 8 latas de atún claro calvo en aceite de oliva paté que ya hacía un montón que no comprábamos últimamente no me estaba dando tanto por el paté de vez en cuando le pongo al peque para almorzar y demás pero poco más de embutidos hemos cogido salami que este lo suelo usar pues para las pizzas o demás o sea huevos a la cazuela a veces no sé si lo habéis probado pero son típicos las cazolitas estas de barro vale que pones un poquito pues yo suelo poner un poquito de jamón de york en este caso pavo que es lo que nosotros tenemos salami algunos le pongo chorizo yo en mi caso no jamón serrano y a mi marido le pongo una loncha de queso para nosotros no un poquito de tomate frito y la clara solo del huevo y cuando ya está casi casi hecha la clara del huevo apagas el horno y le pones la yema lo sacas un poquito de sal comida lista y eso con pan súper rico un blister de estos bueno dos blisters de chorizo de pamplona este de pamplones que lo utilizo mucho para los almorzos del peque un paquetito de estos de queso en loncha carne picada porque voy a hacer para comer un día macarrones y ya sabéis que utilizo todo entero hago el sofrito con esto con la cebolla y con el tomate y utilizo la mitad para ese día para comer y la otra mitad la congelo y así para otro día ya tengo el sofrito hecho y solo tengo que coger los macarrones y listo cuatro flanes al huevo que estos os he de decir que me gustan mucho los típicos estos que van con las flaneras estas y así de huevo me encantan de la patrulla canina que cuando lo ve a mi hijo no sé si se habrá dado cuenta pero mira que no suele ver la patrulla canina pero sí que es verdad que como a los animalitos le gustan pues le gusta a él la crema esta de queso camembert todavía me queda un poquito así que solo he cogido esta semana solo una una de estas de crema de queso de camembert los filetes de bacalao para hacer el arroz con bacalao que os he comentado para mañana para comer y por último le hemos cogido al peque este bañador del Lidl que os lo aconsejo porque él tiene uno que le compró el año pasado mi marido y le he ido súper bien porque tenía otro guardado allí pero resulta que es que la cintura le viene súper grande entonces solo Gustavo Sondra ahora el del Lidl para la escuela de verano y le he dicho que si iba y habían que le cogiera uno y es que son súper cómodos para él y a mí es que me gustan aparte de los diseños y demás que tienen están súper chulos y no sé si aquí pondré el precio pero de todas maneras os lo dejaré como siempre no lo pone por aquí pero os lo dejaré como siempre por aquí abajo y se me olvidaba de Mercadona vale que hemos cogido estos pañales de la talla 2 vale para tener porque todavía me quedan de la talla 1 pero ya sabéis que es que crecen súper rápido y tengo todavía de la talla 1 de Lupilú de Lidl este más unos pocos que me quedan del otro paquete que me quedan dos o tres pero es que crecen súper rápido y sé que no me va a dar tiempo a terminar otro paquete de la talla 1 porque estos lo usamos más de noche entonces le hemos cogido ya de la talla 2 pero esto con un cupón os acordáis de la aplicación que os comenté de lo de Dodot vale pues uno de los cupones que me vinieron de los códigos directamente era de era uno como si dijéramos especial y ya te te mandaban un cupón para un paquete de pañeles gratis de la talla 1 o de la talla 2 en este caso mi marido lo ha conjeado por el de la talla 2 así que este paquete nos ha salido totalmente gratis en Mercadona os lo digo porque muchos supermercados no cogen el tema este de cupones descuentos y gratuities y demás y estos de Dodot en Mercadona y en Druni que es la droguería que os comenté sí que lo cogen en otros no tengo ni idea pero sé que mi marido ha ido a otros y no se los han cogido y nada hasta aquí la compra de esta semana como os estoy diciendo últimamente por aquí os dejo mi Instagram para que me sigáis que es donde suelo estar más activa diariamente y demás y sobre todo os animo a que le deis a me gusta a que dejéis vuestros comentarios y sobre todo que os suscribáis al canal que activéis la campanita la opción de todas que ya sabéis que suelo subir vídeos lunes y jueves a las 3 y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!